Hoy, hoy cambiamos el look de todo. Hoy, hoy le damos un giro para mostrar que las personas que dicen ser imprescindibles pueden ser absolutamente prescindentes. Señoras y señores, hoy viernes en este Bailando 2023, ustedes son de mi palo. Sí, la tribuna también. Los tiktokers que han venido acá también son del palo. Que a los homos les pueda saludar también. Hoy, las señoras con trasplante de cadera no están invitadas. Bajen, ya van a subir ahí otra vez. Esto es un recreo. Milly y Delphi, por favor, pasen. Vengan, vengan, por favor, que vengan las chicas ahí, que son dos amigas. Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo, de mi ojo te parto, pero mi corazón... Vamos a evaluar cinco parejas de baile de lo que yo creo que tendría que salir acá, ¿entendés? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!